Nada más quedan días. Días para aprovechar porque puedes ahorrar más que nunca. Todos los 2017 deben venderse. Es el mejor momento de comprar un Nissan nuevo en Charlie Clark Nissan. Titan XD por solo $15,000 menos en SRP. El Rogue Sport por solo $17,495. El nuevo Nissan Sentra por solo $12,995. Ven a Charlie Clark Nissan hoy y compra o compra en el internet en charlieclarknissan.com ¡Órale! ¡Gracias!